De nuevo el gestor cultural Daniel Cañas nos sorprende con una creación suya y de su marca relatos mágicos de mi Barranca Bermeja. A propósito de la guerra en Europa del Este ante la invasión de Rusia a Ucrania, Cañas recuerda lo cerca que estuvo de Colombia la Segunda Guerra Mundial. Mañana estaremos publicando el primer capítulo de la serie que se llama Una guerra no tan lejana. En ese capítulo vamos a hablar sobre la incidencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Colombia y especialmente en Barranca Bermeja. En una narración escrita más no oral, valiéndose de los avances de la tecnología, el inquieto Daniel recuerda hechos que no solo tuvo que ver con Colombia la mencionada guerra, sino particularmente Barranca Bermeja, donde hubo nazis que llegaron a negociar con la Tropical Oil Company, Troco, según los registros del Archivo Nacional de Colombia. Colombia estaba lejos del conflicto, pero al entrar los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y por ende a Troco también estar en la Segunda Guerra Mundial, hubo conflicto cerca de Panamá, donde se hundieron varios barcos de Colombia y aquí presuntamente hubo nazis reconocidos. Para este lunes está previsto el lanzamiento de Historia de Barranca Bermeja en 10 minutos por el Universal Canal YouTube. La invitación es a ver esta creación digital de un ciudadano de Barranca Bermeja con ocasión de su centenario. ¡Suscríbete al canal!